A todos los colchores mi voz sirva de compañía al ritmo de los montones, hoy es de rutas de sandia y de vida a San Cristóbal, nuestro patrón tan divino que con sus manos guíe, salvo a vuestros destino Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa que te cojara tu mejor o esposa para darle su abrazo de amor Precaución, amigo conductor, el enemigo en la velocidad Acuérdate de tu niño que te dice con cariño No por la luz yo mamá Pulso firme en el volante al peligro desafía Tú llegas siempre adelante si descansó dos días Pero el fin de la jornada se espera con alegría y te llena el orgullo al decir misión Cumplía Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa Que te cojara tu mejor o esposa Para darle su abrazo de amor Precaución, amigo conductor, el enemigo en la velocidad Acuérdate de tu mejor o esposa Que te dice con cariño No por la luz yo mamá No por la luz yo mamá No por la luz yo mamá Homenaje A mi amigo conductor En mi cantar no me enajé Le deseo de corazón Buena suerte y buen viaje Y vaya en grado Hacia la dió Oh, 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 oh Oh, 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 oh Elena, vente conmigo Copla de Perlita de Huelva A la que le mandamos un beso enorme ¿Qué tal? Porque es una copla flamenca Bien, bien